qué tal amigos de youtube hoy me encuentro aquí en la ciudad de matamoros tamaulipas voy a participar en la carrera que organiza valladivision así es que espero me acompañen a ver qué tal nos va en esta carrera porque había dos tres señoras que ya no estaban viendo que con un cuerpo atlético sí verdad bien parecido barba de candado lo que dicen allá ocho guardar y las niñas qué bien muy bien perfecto busca dios entonces pues seguimos aquí con ustedes mira lo hicimos y en este momento estamos felices carlitos 30 años 30 años de la carrera super x hb 10k gracias a todos nuestros compañeros a todos los que están haciendo posible esta gran carrera y a los corredores gracias ya sabemos que nos acompañan de varias partes si viene alguien de aquí ahorita de guatemala oye chilo de hecho ahí arriba está uno de los premios vamos a invitar a todos los corredores por favor si son tan amables de acercarse vamos a estar ahí arriba donde tú quieras donde tú quieras arriba arriba ahí viene ya ya nos vamos a invitar a la audiencia ahí viene ya 2 ¡Gracias! 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 Sigue llegando, chico. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya casi ya! ¡Ya casi ya! ¡Ya casi! ¡Lo alcanzan, lo alcanzan, lo alcanzan! ¡Viene, viene, viene! ¡Eso es todo, eso es todo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, ya, perrito, venga! ¡Venga, ya, perrito! ¡Venga, ya, perrito! ¡Venga, ya, perrito! ...para que sea correcto y los que ya depositaron quédense con nosotros por tener un minutito más vamos a decir al que surja esta mañana al que resulta en ganador acá, mira, 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 mira años yo le ayudo Ese es eso, digo Ese es eso Ese es eso Este es el turno del participante. Con este te tienes que quedar y nosotros este cuadrito es el que lo publicamos. ¡Aulipa, señores! Enhorabuena para el Canexin, el Cane 1-2-3, en el primer lugar, Alejandro Carranza, en el segundo, está de Carlos Sánchez y el tercero, René Sebastián de la Cruz. Levanten la mano, campeones, ahí está la foto y las cámaras de la Rosa de Guadalupe. ¡Muy bien! ¡Muy bien!